¿Qué pensaréis? Si lo vais a coger algunos, yo sé que es un juego que no llega al hype, como repito, de Elden Ring, incluso con la Steam Deck que está ahora, que habrá mucha gente que estará esperando para... Es que el problema es ese, que febrero es muy jodido para títulos día 1, mucha gente obviamente va a tirar a por Horizon, otra gente a por Elden, estamos hablando de tres juegos igualmente que superan las 100 horas, por lo menos Elden y Dying Light superan las 100 horas y seguramente si no llega a eso, de 70 a 80 horas también será un Horizon, por bien cuesta, muy largos, son, luego al que le guste la estrategia puede coger un total Warhammer, pues está el Shifu ese, ¿no? No sé, yo creo que aquí se está obrando un poco desde la falta de interés y la falta de esa sensación de gustosidad por querer jugar a un juego y mirando más o teniendo más las miras en lo que viene ahora, en hacer el análisis de un Horizon, en hacer el análisis del Ring y simplemente centrándose en eso, ¿no? Porque, bueno, yo algunos análisis que he leído, he leído maravillas, de Elden Light 2, en otros, con tradiciones tremendas, entonces, ya veremos a qué queda la cosa, opinan todos los... ¡Haznos picadillo, Spartan! ¡Nada, nada, nada! Pues otro compañero menos por culpa de ese franco triador ¡Me estoy... ¡Perfecto! ¡Hemos perdido a un compañero! ¡Los tengo encima! ¡Otro que perdemos con el martillo gravitatorio! ¡Más guardando! ¡Más guardando los enemigos aproximándose! ¡Gracias! ¡Es a poca munición! ¡Gracias! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Luchar desde lejos no tiene precio ¡Me están hiriendo! ¡Los tenemos debajo! ¡Gracias! ¡Van sin escudos! Enemigo a medio camino de la victoria ¡Gracias! ¡No quiero detalles! ¡No quiero detalles! ¡No quiero detalles! ¡Me hemos perdido a un compañero! ¡Suscríbete! ¡Qué muerte tan chunga! ¡Suscríbete! 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 ¡Se nos ajo la munición! ¡Sí, mira! Otro ha matido Derrota Otro ha matido Otro ha matido Otro ha matido Otro ha matido ¡Gracias! 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 ¡Si no queda munición, Spartan! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Están hiriendo! ¡Escudos enemigos inhabilitados! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Enemigos con espada! ¡Objetivos aproximándose! ¡Me están disparando! ¡Cuidado! Espero que esto nos dé ventaja ¡Cuidado con espada! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Atenemigos con espada! ¡Están disparando! ¡Atenemos! ¡Mvale! ¡Panado! ¡Están disparando! Nos vamos de caza, ¿no? ¡Vamos! ¡Medio camino de la victoria! Recordatorio amistoso, saltar con cohetes es físicamente imposible. ¡Me están hiriendo! ¡Auntos enemigos inhabilitados! ¡El martillo es mío! ¡No! Adoro estos juguetitos. Nos está fileteando. Van sin escudos. ¡Hagan abatido! ¡Hagan abatido! ¡Nezito cobertura! ¡Hagan abatido! ¡Hagan abatido! ¡No jopo! ¡No jopo! ¡Hagan abatido! ¡Hagan abatido! ¡Hagan abatido! Sí, será mejor que huyas Cerca de la victoria 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fiesta! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Si no queda munición, ¡despartan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Derrota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haznos picadito, Spartan! ¡Haznos picadito! ¡Haznos picadito, Spartan! 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 ¡Qué horror! ¡Matanza! ¡Haznos picadito, Spartan! ¡Haznos picadito, Spartan! ¡Haznos picadito, Spartan! ¡No disponemos de mucha munición! ¡Esa imagen no la olvidaré jamás! ¡Haznos picadito, Spartan! 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 ¡Hay que intentarlo! ¡Por allí! ¡Mi enemigo se ha visto! ¡Vaya! ¡Para allí, Spartan! ¡No! ¡Escudos enemigos desactivados! ¡Cubridme! ¡Oye, cuidado con eso! Cerca de la victoria. ¡Se la ha comido! ¡Se cruce los perdieron, compañero! ¡Algo de daño le he hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me han pegado una! ¡Esa imagen no la olvidaré jamás! ¡Algo de daño le he hecho! ¡Granada a tope! 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 ¡Inconseguidas! ¡Granada a tope! ¡Has perdido el liberazgo! Enemigo a medio camino de la victoria ¡El martillo gravitatorio ha reventado a uno de los nuestros! ¡Si! ¡Será mejor que huyas! ¡Enemigo herido! ¡Manteneos agachados! ¡Spartan abatido! ¡Spartan abatido! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que cubrirme! ¡Y recargando! ¡Muerte, Dom! ¡Has ganado el liderazgo! ¡Quedan cinco minutos! ¡Granada lanzada! ¡Has perdido el liderazgo! ¡Otro que perdemos con el martillo! ¡No! ¡Derrota! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Camuflaje activo disponible! ¡Granada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!